También nos acompaña desde la ciudad de Washington el doctor Jarbas Barbosa, él es el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud. Y doctor Jarbas, mi pregunta es, bueno, ustedes nos han acompañado en todo este proceso, vieron cómo Colombia estaba previsto empezar el sábado 20, empezamos el miércoles 17, ya tenemos en este momento más vacunados que casos activos, estamos creciendo en la medida que van llegando los lotes la aplicación de las mismas, hemos visto que la metodología y el plan ha funcionado en la capacidad logística, recurso humano, refrigeración y sobre todo el manejo también de las bases de datos. Yo quiero agradecerles a ustedes porque la Organización Panamericana de la Salud nos han acompañado en el diseño de esta estrategia y a mí me gustaría tener su balance de cómo ve la evolución del plan de vacunación en nuestro país. Doctor Jarbas, muchas gracias. Buenas noches, señor presidente, es un placer estar aquí. Primero, me gustaría felicitar a Colombia en su persona, yo creo que es un gran logro. Sabemos todos que desafortunadamente el acceso a las vacunas en todo el mundo está muy limitado todavía y Colombia tener la oportunidad de ya empezar a salvar vidas, a proteger los más vulnerables, sin duda que es muy importante. También me gustaría de subrayar el rol que puede tener esta vacuna para apoyar las otras medidas que se están dotando. Por los datos que presentó el ministro Fernando Ruiz Gómez, se queda muy claro que Colombia está en un proceso de disminuir la transmisión y para mantener eso es necesario que las personas sigan todos los protocolos, el uso de cubrebocas, la distancia física, evitar aglomeraciones, eso es clave, porque esa va a ser la garantía conjuntamente con la vacuna de que vamos primero proteger a los más vulnerables de salvar vidas y después pensar en el control completo de la transmisión. Doctor Yarba, sí otra pregunta que yo quisiera hacerle en cuanto a la distribución y la capacidad de ver las cadenas de frío, la reacción del recurso humano y algo que ha sido también muy importante, lograr llegar a todo el territorio nacional, pero además ustedes han sido también muy claros en acompañar la decisión nuestra de hacer la intervención también en los departamentos de la Amazonía para evitar que se mueva o que se propague la variable brasilera, esa cepa o ese linaje. Me gustaría también su reacción frente a esta decisión que ha tomado Colombia. Es una decisión baseada en los dados técnicos que se tienen. Esa nueva variedad que fue descoberta por la primera vez en Amazonas, de Brasil, es una variedad que parece tener una capacidad de contagio más fuerte. No sabemos todavía si puede producir más casos graves, pero si es más contagiosa, si produce más casos, también va a tener casos graves y va a alienar los hospitales, las camas de terapia intensiva y los ventiladores. Así que yo creo que vacunar a las personas ahí puede proteger no solamente a las personas que viven en esa área, pero también proteger a los otros departamentos de Colombia para que no se tenga esta nueva variante circulando. Muchísimas gracias, doctor Yarbas, y esperamos tenerlo próximamente con nosotros en Prevención y Acción.